Este delicioso pastel de piña se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Una lata de piña en almíbar. Reserva el almíbar en un vaso y corta por la mitad 4 rodajas de piña. Caramelo líquido en el molde. Pon la piña encima del caramelo. 8 sobaos o bizcochitos. Pon los sobaos encima y pínchalos con un tenedor. En una cazuela el almíbar. Cuando el almíbar esté caliente añade 85 gramos de gelatina de piña. Y 600 mililitros de nata o crema para batir. A fuego medio 2 minutos. Vierte la mezcla encima de los sobaos. Y guárdalo en el frigorífico. Esta receta queda increíble. ¡Increíble! Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!